Me dejaste jugar a quererte Me dejaste de ser mía y empecé a recorrer otros caminos Me vi enredado en otros brazos, me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la pulsura de otros labios De nuevo me enseñas la maraca y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carga y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te vengo nuevamente y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Con llanto lavaste tus pecados Y yo también he emprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacer los años Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Música 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 Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo en boca Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre un rey de corazones Hay los ojos curtidos y de nuevo amarnos Dándonos cariño sin hacernos daño Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí siendo el rey de corazones Música 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 Música